el solitario casim era un hombre enfermizo joyero de profesión bien que no tuviera tienda establecida trabajaba para las grandes casas siendo su especialidad el montaje de las piedras preciosas pocas manos como las suyas para los engarces delicados con más arranque y habilidad comercial hubiera sido rico pero a los treinta y cinco años proseguía en su pieza aderezada en taller bajo la ventana casim de cuerpo mezquino rostro exangüe sombreado por rala barba negra tenía una mujer hermosa y fuertemente apasionada la joven de origen callejero había aspirado con su hermosura aún más alto enlace esperó hasta los veinte años provocando a los hombres y a sus vecinas con su cuerpo temerosa al fin aceptó nerviosamente a casim no más sueños de lujo sin embargo su marido hábil artista aún carecía completamente de carácter para hacer una fortuna por lo cual mientras el joyero trabajaba doblado sobre sus pinzas ella de codos sostenía sobre su marido una lenta y pesada mirada para arrancarse luego bruscamente y seguir con la vista tras los vidrios al transeúnte de posición que podía haber sido su marido cuanto ganaba casim no obstante era para ella los domingos trabajaba también a fin de poderle ofrecer un suplemento cuando maría deseaba una joya y con cuánta pasión deseaba ella trabajaba él de noche después había tos y puntadas al costado pero maría tenía sus chispas de brillante poco a poco el trato diario con las gemas llegó a hacer amar a la esposa las tareas del artífice siguiendo con ardor las íntimas delicadezas del encarce pero cuando la joya estaba concluida debía partir no era para ella caía más hondamente la decepción de su matrimonio se probaba la laja deteniéndose ante el espejo al fin la dejaba por ahí y se iba a su cuarto casim se levantaba al oír sus sollozos y la llaman cama sin querer escucharlo hago sin embargo cuánto puedo por ti decía él al fin tristemente los sollozos subían con esto y el joyero se reinstalaba lentamente en su banco estas cosas se repitieron tanto que casim no se levantaba ya a consolarla consolarla de qué lo cual no obstaba para que casim prolongara más sus veladas a fin de mayor suplemento era un hombre indeciso irresoluto y callado las miradas de su mujer se detenían ahora con más pesada fijeza sobre aquella muda tranquilidad y tú eres un hombre tú murmuraba casim sobre sus engarces no cesaba de mover los dedos no eres feliz conmigo maría expresaba al rato feliz y tienes el valor de decirlo quién puede ser feliz contigo ni la última de las mujeres pobre diablo concluía con risa nerviosa yéndose casim trabajaba esa noche hasta las tres de la mañana y su mujer tenía luego nuevas chispas que ella consideraba un instante con los labios apretados sí no es una diadema sorprendente cuando la hiciste desde el martes miraba la él con descolorida ternura mientras dormías de noche podías haberte acostado inmensos los brillantes porque su pasión eran las voluminosas piedras que casim montaba seguía el trabajo con loca hambre que concluyera de una vez y apenas aderezaba la laja corría con ella al espejo luego un ataque de sollozos todos cualquier marido el último haría un sacrificio para halagar a su mujer y tú ni un miserable vestido que ponerme tengo cuando se traspasa cierto límite de respeto al varón la mujer puede llegar a decir a su marido cosas increíbles la mujer de casim franqueó ese límite con una pasión igual por lo menos a la que sentía por los brillantes una tarde al guardar sus joyas casim notó la falta de un prendedor cinco mil pesos en dos solitarios buscó en sus cajones de nuevo no has visto el prendedor maría lo dejé aquí sí lo he visto dónde está se volvió el extrañado aquí su mujer los ojos encendidos y la boca burlona serguía con el prendedor puesto te queda muy bien dijo casim al rato guardémoslo maría se rió oh no es mío broma sí es broma es broma sí cómo te duele pensar que podría ser mío mañana te lo doy hoy voy al teatro con él casim se demudó haces mal podrían verte perderían toda confianza en mí oh cerró ella con rabioso fastidio golpeando violentamente la puerta vuelta del teatro colocó la joya sobre el velador casim se levantó de la cama y fue a guardarla en su taller bajo llave cuando volvió su mujer estaba sentada en el lecho es decir que temes que te la robe que soy una ladrona no mires así has sido imprudente nada más ay a ti te lo confían a ti a ti y cuando tu mujer te pide un poco de halago y quiere me llamas ladrón a mí infame se durmió al fin pero casim no durmió entregaron luego a casim para montar un solitario el brillante más admirable que hubiera pasado por sus manos mira maría qué piedra no he visto otra igual su mujer no dijo nada pero casim la sintió respirar hondamente sobre el solitario un agua admirable prosiguió él costará nueve o diez mil pesos un anillo murmuró maría al fin no es de hombre un alfiler al compás del montaje del solitario casim recibió sobre su espalda trabajadora cuanto ardía de rencor y cocotaje frustrado en su mujer diez veces por día interrumpía a su marido para ir con el brillante ante el espejo después se lo probaba con diferentes vestidos si quieres hacerlo después se atrevió casim un día es un trabajo urgente esperó respuesta en vano su mujer abría el balcón maría te pueden ver toma ahí está tu piedra en solitario violentamente arrancado del cuello rodó por el piso casim lívido lo recogió examinándolo y alzó luego desde el suelo la mirada a su mujer y bueno porque me miras así se hizo algo tu piedra no repuso casim y reanudó enseguida su tarea aunque las manos le temblaban hasta dar lástima tuvo que levantarse al fin a ver a su mujer en el dormitorio en plena crisis de nervios su cabellera se había soltado y los ojos le salían de las órbitas dame el brillante clamó dámelo nos escaparemos para mí dámelo maría tartamudeó casim tratando de desasirse ah rugió su mujer enloquecida tú eres el ladrón miserable me ha robado mi vida ladrón ladrón y te creías que no me iba a desquitar cornudo ajá mírame no se te ha ocurrido nunca eh y se llevó las dos manos a la garganta ahogada pero cuando casim se iba saltó de la cama y cayó de pecho alcanzando a cogerlo de un botín no importa el brillante dámelo no quiero más que eso es mío casim miserable casim le ayudó a levantarse lívido estás enferma maría después hablaremos acuéstate mi brillante bueno veremos si es posible acuéstate dámelo la crisis de nervios retornó casim volvió a trabajar en su solitario como sus manos tenían una seguridad matemática faltaban pocas horas ya para concluirlo maría se levantó a comer y casim tuvo la solicitud de siempre con ella al final de la cena su mujer lo miró de frente es mentira casim le dijo repuso casim sonriendo no es nada te juro que es mentira insistió ella casim sonrió de nuevo tocándole con torpe caricia la mano y se levantó a proseguir su tarea su mujer con las mejillas entre las manos lo siguió con la vista y no me dice más que eso murmuró y con una onda náusea por aquello pegajoso fofo e inerte que era su marido se fue a su cuarto no durmió bien despertó tarde ya y vio luz en el taller su marido continuaba trabajando una hora después casim oyó un alarido dámelo si es para ti falta poco maría repuso presuroso levantándose pero su mujer tras ese grito de pesadilla dormía de nuevo a las dos de la madrugada casim pudo dar por terminada su tarea el brillante resplandecía firme y varonil en su engarce con paso silencioso fue al dormitorio y encendió la veladora maría dormía de espaldas en la blancura helada de su pecho y su camisón fue al taller y volvió de nuevo contempló un rato el seno casi descubierto y con una descolorida sonrisa apartó un poco más el camisón desprendido su mujer no lo sintió no había mucha luz el rostro de casim adquirió de pronto una dureza de piedra y suspendiendo un instante la joya flor del seno desnudo hundió firme y perpendicular como un clavo el alfiler entero en el corazón de su mujer hubo una brusca abertura de ojos seguida de una lenta caída de párpados los dedos se arquearon y nada más la joya sacudida por la convulsión del ganglio herido tembló un instante desequilibrada casim esperó un momento y cuando el solitario quedó por fin perfectamente inmóvil se retiró cerrando tras de sí la puerta sin hacer ruido la planificación de las mujeres